El Gobierno de México no dará marcha atrás en su plan de austeridad y, a pesar de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la impugnación por la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, no se modificará el plan que reduce los sueldos a altos funcionarios, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dijo que, por el contrario, aquellos que están solicitando que se mantengan esos sueldos deberían ofrecer disculpas a los mexicanos, porque, dice, es una ofensa que en un país con tanta pobreza haya esas extravaganzas. Así externó su opinión el mandatario, respetando la autonomía del Poder Judicial. Para Noticier.mx, Sandra Ballesteros. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.